Cuando caminaba tranquilamente por las calles del distrito de Sicaya, policías del sector detuvieron al agricultor César Raúl Aguirre Camayo, de 36 años de edad, por el delito de tentativa de feminicidio. Según la policía, el agricultor habría intentado ahorcar, además de asfixiar, con una almohada a su conviviente, Milca Llovita Huamantello, de 35, en su caso ubicada en el barrio de Vista Alegre, en el distrito de Sicaya. Según la madre de la agraviada, su hija y el detenido pelearon por dinero. El sujeto envió a la calle a sus dos hijos y luego, una vez solos, intentó asesinarla ahorcándolo con sus manos y luego intentando asfixiarla con una almohada. Eso, cuéntenme. ¿Qué le hizo? Bueno, ella dice que estaba... Yo sentadista en el colchón y el hombre le dice que discutí en la mañana entre ellos, ¿no? Entonces, de poco rato, él salió y volvió y dijo, a mis nietas le mandó, tienes a mi marito en la chacra, la chiquibaya, y a la fuerza le mandó a los chiquitos, y se quedó ella con su esposo. Y poco rato se le interesó hacer horcales del hombre, así, jaloñales, pegarle. Y yo también se defendía. Y luego me agarró la mano para atrás, torturada, y agarró con la almohada. La mujer denunció la agresión ante la comisaría, quienes detuvieron al sujeto cuando deambulaba cerca de su casa. Según la policía, el sujeto hace poco salió libre del penal, donde cumplió cárcel por no pagar la asistencia familiar de un hijo, que tiene una joven a la que embarazó cuando ella tenía 14 años de edad. Señor, ¿qué pasó? Está abusado de intento de feminicidio.